La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de vida y en el alma coraje En tu cara de niña vivir en paz Por más que te toques quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que te ha olvidado No quieres mirar, no quieres hablar Tu orgullo es de herido, te quiero amar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Con una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama 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 Y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te traicionar no fue de verdad El amor siempre gaba y el momento se va Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y como dice Rico Hermano Rico Para ti Chiclayo Seguimos disfrutando el día de las mami Suena Y así la goza Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Si me dejas no vale Rimo Llegamos a la goza Así, así, así Y así la goza Mi gente linda de Chiclayo Si me dejas no vale Lo nuevo, nuevo De los hermanos Ay, que rico Si me dejas no vale Rico merengue Para ti Chiclayo